Hola, bienvenidos a una partida más de Manjo Kazui Y bueno, ¿os acordáis? Nos quedamos justamente aquí, debajo del muñeco de nieve Madre de Dios, amor, de verdad ¿Qué? Yo me toco la culpa, pero si está desenredando su pareja A mí me toca lo más puto Sí, lo más puto, seguro Sí, créeme que soy lo más puto Dijo Julia Después de torturarme Maldita Las terminantes aventuras de Don Miguel Don Miguel y Doña Poyitas Acordaros Unica en bocan Ahora este, el del panal Vale ¿Y tú envía las notificaciones a tiempo, quieres? Hostia, ¿qué ha enviado ahora la notificación del vídeo? A ver, tampoco me extrañaría, ¿eh? Pues a mí me ha llegado a ajustar, ¿eh? Ahora que usen la carta de cambiar al jugador Os puto reviento Bueno, la verdad que tampoco me importaría O sea, ya estoy calentito Calentito de control A ver, que lo veo ¿Dónde estás, Don Miguel? Bueno, también estoy calentito Ay, vale Pues nada, no te supas ahí Es que no puedo con los mapas de hielo Yo lo digo en serio No puedo O sea, me superan los niveles Mira que el... Además es que un ejemplo de ello El Soil Knight Me encantó el juego Lo pasé genial Fue meterme en un nivel de hielo Y aunque me lo hice a la primera No tuve ningún problema Simplemente por el hecho De tener que estar todo el rato pensando Que te estás deslizando Que te caen estas ratitas del techo Terminé que me ha gustado Porque me acuerdo que terminé de grabar Grabé ese nivel y dije Ya no quiero grabar por hoy Y eso que lo hice a la primera Y ya te digo lo calentito que estoy 38 grados, macho Perfecto Si para estar bien calentito Tendrías que estar con 39 o 40 Hay incluso Hay algunos Player Hardcores Que suben hasta 45 grados Otra cosa es que luego lo aguanten Las aventuras del oso Yogi Y el pájaro loco Hostia, me he quedado sin plumas Si, yo me levanté Esa volar bastante Lo bueno es que puedes subir al techo Si... No, no puedo subir arriba del todo Sin... Al techo Si me dejabas terminar Al techo O sea, esto de la bufanda Y coges aquí un montón Joder, macho Pero otro es evidente Si en la nariz está para lo de volar directamente al gorro Brutal Y había una armadura con el efecto de deslizarte también Es que es horrible Y yo sí Me voy a poner yo esa mierda Bueno, los dejo y los veré en el canal Venga, Volca Hasta luego No, era Volca, ¿no? Volca Rock Venga, gracias por pasarte Aunque este vídeo probablemente ya será dentro de un par de días más adelante Pero... Yo voy a intentar con todo mi cocorro Que tengáis un vídeo de Banjo cada día ¿Vale? Yo lo voy a intentar Digo, lo voy a intentar Porque a partir del número 4 Creo Hay que meter edición Y ahí... Dependiendo de la pereza Pues es posible que no veáis subcambios Todos los días Es que hay que hacer cortecitos, joder Y no soy un editor Qué pereza, tío Pero bueno, me apunté en una chureta Más o menos por donde tenía que cortar Así que cuando llegue la hora de editar el vídeo Más o menos ya me cosparé Qué ojos más grandes y verdes, señor Como los míos También Bien, vamos a poner aquí muy de edit No, 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 no Está bonita la bufanda de Gryffindor Es verdad Hostia, es más Yo juraría que veía algún personaje de Happy Mother Con el mismo atuendo Con el mismo outfit Claro, si la bufanda de Gryffindor Y con el gorro de la chistera Ah Ah Con el gorro de la chistera Eso ya es más ¿Has vuelto? Hay más Hombre La fuerza que debe tener las patitas de la ñapa Cosita Imagínate Aguantar el peso de Banjo Más los 200 huevos Más las plumitas Que quiero ser lo suyo Más los huevos también de Banjo No, no, no Bienvenido a la familia de Jesús Dineros Y por favor le haces las normas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha muerto? ¿No lo has visto? Mira, pero Yo lo siento mucho No pienso repetir Todas las putas notas Ha hecho hacks Es que de verdad Si te acuerdas Que me han quitado 3 de vida 3 de vida La altura esa Creo que se ha medio bugeado ahí Porque solo te quitan 1 de vida por golpe Es que me ha quitado 3 Se hizo tortilla Doña Posita Y Don Miguel Se hicieron tortilla Bueno, tened en cuenta Que solo hemos entregado O sea, cogido las 4 cositas estas y tal Más el agua congelada Ah, bueno, claro Caída Caída más el agua congelada Pero aún así son 2 de vida No son 3 Depende de la altura Te pueden quitar hasta 4 de vida Perfecto Ya sabemos el resultado Dependiendo de la altura Te habrá quitado 2 Y el agua 1 Me cago en el puto odio Lauti Kun Bienvenido a la familia de Jesús Dineros Y por favor leas en las normas Bienvenido Joder Me confundo de Oh, puta mierda Me confundo de De la Julia Gracias por pasarte Hasta luego, Julia ¿Por qué le quedan las heces? Lo están dando para el pelo, la verdad O sea, de mapas que voy a recordar Claramente uno va a ser este ¿Estás asustado bien? Sí, te digo que al principio he ido muy al grano Iba a la misión y ya Yo al principio iba a la misión Que eran los regalos y los muñecos de nieve Habla perfecto castellano Perfecto andaluz Espero que me han dado alguna duda en el Chito Es verdad Es curioso, pero deja el culo fuera Eso es que va pidiendo a ver Madre de Dios Bueno, volando supongo Pero Joder, el hielo en el Minecraft es la polla No te hace nada Es todo bien Es todo beneficio No, 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 no Pero ¿qué haces? Uca, uca Aún sigue el truquito ese del Minecraft con la marquita Es que es súper raro, tío Joder, los hacks Joder, los hacks Pues desde que existe el Minecraft El único que te putea el hielo en el Minecraft Es básicamente en el rollo de Si quieres hacerte una base allí Que los cultivos directamente ni te funcionan O sea, las comidas crecen súper lento Y luego el agua se congela Por lo cual ya directamente Tienes que estar con Antorchas al lado Alrededor Y aún así El buen realismo ¿Qué tal? Y aquí Bien Estamos muriendo como cabrones Pero bien Sí, pero donde hay problemas hay hacks Haces los cultivos bajo tierra y a tomar por culo El hielo ya no llega ahí Es que mataste al grande Pero Cómo no, cómo no Ay, Dios A esa altura, ya verás Pero bueno Es que me confundió el puto botón Me cago en Dios Me ha pasado a mí varias veces Llegas un poco tarde y sin hablar Llegas un poco tarde y sin hablar Y das consejos para el Minecraft Hola, bobo Te digo que como el hielo se le convierte en dos Mataste a esa grande Pero he quedado dos pequeños Vale, los esquivas y ya está No, quiero matarlos Eh, ahí mi problema Yo quiero matarlos Y por no me confundí de botón Pues, uff, qué asco ¿Qué así es? Es que llega a caer a esa altura Y bueno, ya lo visto Pues muerte inminente A ver, aparca bien Sí, claramente es mejor Spamear el saltito con los picotazos Aunque antes me ha fallado con la rúmica autómica A ver, a ver, a ver Me cago en mi puñetera A tomar por culo Hey Besos hacks I'm sorry, mama I'm sorry, mama No te hateo Au, pero bueno Esa caída no te había dado el muerto Pero vale Ya directamente vamos a hablar con el Sí, sí, sí Iba a ir, pero Me ha caído Las energías negativas Se combaten con más energías negativas ¿Eso lo sabíais? No, verdad ¿Dónde está? Más a la izquierda Solo de veros jugar diría yo Que acabaría a dar todos los resbalones Es que es horrible el mapa, eh Te lo digo en serio Ya no es el hecho de que te resbalas Yo lo he dicho muchas veces Con el tema este del hielo No es el hecho de que te resbales Sino que tengas que estar todo el rato Con el chip en la cabeza De que te vas a resbalar Es lo que me tocan los huevos de hielo Y luego, innegablemente Claro, no se va a tomar tonto Es toca pelotas El hecho de que quieres ir en una línea recta Y cuando quieres frenar Pues frena lento Y se desliza para los lados Eso es innegable Es toca pelotas también Venga Red Gracias por el sub Y muchas gracias por pasarte Te han dado el cofrecito a Red Es verdad ¿Habéis dado un cofre a Red? Y eso añádele la cámara Ahí tienes el plus Que mira donde estaba el niño ese morado Entre que la cámara estaba así torcida Y tenías que ir en línea recta Te estabas forzando el juego A ir en línea recta Y girándose hacia los lados Eso junta el hielo ¿Sabes? A ver si hay por aquí algo más El fuego se combate con el fuego Ya sabéis eso de que el fuego purifica todo ¡Ay, una morsita! ¡Ay, Dios! Otra transformación que va lenta Sí, pero que es una monada Ah, bueno, claro Y ahora al ser una morsa No te va a dar ningún impedimento Y te va a dar Eso te va a invitar Te va a invitar a su cueva Una morsa adulta ¿Va a invitar a un niño a su cueva? No es un niño, pero bueno Bueno, claro Nosotros sabemos que no es un Esto es como lo de los animes Las Loris que tienen 300 años O sea, es un señor Que no sé qué edad tiene En el cuerpo de un niño Pongamos 25 Entonces, en principio La morsa adulta No estaría cometiendo ningún crimen ¿No? Porque aquí Morsa Banjo Es adulto Es mayor de edad Siguiendo esas reglas ¿No? Esas lógicas Creo que por aquí Ya no hay anotas en el agua Y como ya no hay enemigos Es todo fácil Y amor Incluso en el salón Va a tener que entrar el FBI a su cueva Es que no sé lo que va a pasar Seguramente te lo de Y que te lo haces a la puerta Y está Pero como te invita a su cueva O algo Es que es súper Es que es súper grave Esto No sé si me falta ¿Dónde está la jugada de la morsa? O sea, al otro lado Mira, ahí está Cuidado que te vas a caer Para abajo Bueno, pero como es agüita Y el agua Este no hace daño Pero el cojón Si lo cojones Desafía las leyes de la física Bueno La morsa esta ha hecho algo raro Este es como un conocimiento común Que ya saben que Que las mosas Tienen un poquito de ninja Se pegan a las paredes Con eso del chakra ¡Guau! Otra morsa Toma esto Vente de cuidado Si ves A un apestoso oso Ella es un Fea compañera No la ha invitado A su cueva No, pero nosotros entramos Ah, pero nosotros entramos En la cueva de Lelo mismo Nos ha invitado Ya está Vaya Hola de nuevo Morsa Eres libre de Echar un vistazo Por la cueva De ufa Eres un niño Es que madre Y ahí arriba de algo Acaiku Bueno, sería Aku Aku ¿No? Aku Aku Hay Gael No Madre del amor hermoso Bienvenido a la familia De Jesús Tineros Y por favor Leas a las normas Ah, no Pido que nombres Me oponéis Por Dios Ah, chispitas Bye Pues aquí tenemos que Entrar como Oso apestoso Madre mía Los pantaloncitos No le caben casi Eh Mira la puerta Mira esa cueva Mira esa puerta Ah, mira Ya tenemos Lelo segundo Ah, vale Este lo ataca No, no Tiene pinta De ser bastante pacífico Un plato De ser bastante pacífico Bienvenido a la vida No hay ¿No te has pasado la vida? Que le den por saco Vale Me he dado cuenta Que el nueve Son el tope Por eso siempre Tenemos nueve ¿Vidas? Sí Sí, pero es que morimos y nueve Te haré un pacifista Te haré un pacifista, amigo O sea, hay un bug ahí, es raro, porque tienes más de nueve vidas que sin embargo te las... O sea, por ejemplo, tienes doce y hasta que no mueres, hasta nueve hasta ocho veces, hasta que tengas ocho vidas, no te las van descontando Es súper raro ¿De dónde está el oso mantecoso ese? Ahhhh Vale, pues ahí el resto hacia la izquierda luego ¿Te ha gustado la ron pacifista? A mí me ha encantado, eh Venga, chicos Cuánto... Hacer una apuesta, cuántos intentos y lo abandono y le paso al mando a él, venga ¿Cuántos? ¿Cuántos intentos de carrera? ¿Cuántos decís? ¿De verdad me va a tocar a mí? Ya podría ir más rápido en el agua Podría ... ¿Cuatro? ¿Dónde...? ¿Dónde hay seis más? Eh, Mosa ¿Qué tal es una carrera? ¿Solo el trineo? ¿Se te parece? ¿Dónde te dejaste estas notas? El cuatro es sublime Cinco... ¡Tres! Tienes pinta de ser algo típico de que se controla mal. Mira, ya sabemos dónde están. ¡Ahí me ha empujado, hijoputa! Es que no sé si puedo ir más rápido. Hombre, puedes saltarle por encima, eso sí que es un logro. ¡Ahí no! ¿Qué coño como vuelve hacia atrás? Pues volviendo. ¡Ay no! Lo tenías ganado ya eh Sí, pero... ¿Habiste que se me va a contar y lo otro no? ¿Qué? ¿Qué? Que un poquito salta cuando eso... ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¿Tanta mierda para esto? ¡Pero si es fácil! Toma tu medalla, creo que debo competir contra alguien de mi mismo tamaño La segunda es con las gotitas, pero como no tenemos las gotitas todavía no las podemos hacer ¿Qué? ¡Qué dramas que sois! ¡Sois una drama queen! ¡Toma! ¡Madre mía! Joder, la de las gotitas, la de las gotitas es la peor Esa ya no podemos hacerla ¿Cuántas nos falta aquí? Si nos falta una, es la de las gotitas Nos faltan dos Las notas ya hemos visto Ah, el Jinjo El Jinjo y las gotitas Ah, bueno, claro, te faltará también el Jinjo ¿Era el azul? Era el naranja, está dentro de la cueva Podemos pasar ahora sin ningún problema O sea, nos transformamos y pasamos Lo recuerdo más puto la verdad, lo que dices será la segunda carrera Es la segunda carrera la que es puta puta de verdad Aquí hay una Faltan cinco Deben de estar en el agua Si, las que estaban en el agua Donde el laguito donde cogiste el panal Y en el... He cogido esas ya Las del laguito del panal ya las he cogido Pues si hay alguna más por el agua estará Vale, ni un poco más Es que faltan cinco saltas O donde el Jinjo En donde el Jinjo No, mira En donde el Jinjo solo había... Dos ¿Cuánta? Ika Boca ¿Cómo se camufla el cabrón, eh? Se me ha caído Ya vale no confiar Lo siento Me lo he pasado Por aquí Vale, no hay nada Voy con ella porque aunque va más lento es más seguro Las de aquí las cogí Aquí dentro del agua había huevos Las del árbol... Ah, mira No las cogí Pues yo juro... Claro, como no lo he tenido que repetir tantas veces Ya están Todas las notas Uh! Luego acaba de canjear un cofre Pues ya está, amigos Ya tenemos otra pieza ¡Ay! Hijo de Putin Como están lentitos ¡Hala! Todas las notas Todos los contenedores Y nos falta nada más que una pieza Porque la otra no la podemos hacer Titi, titi, titi Titi, titi Titi, titi, titi Yo confío en trece Y ahora estoy forrado de puntos ¡Ah! Muchas gracias Sí, porque canjeaste 500, no, 500, ¿no?, y pusiste ahí. Y claro, todos los demás de la misma foto, pero por los jajas. Muchas gracias por confiar en mí. Has sido bien recompensado por ello. Las botitas no las dan, las zapatillas no las dan cuando... Cuando... Ah, entramos en el seta hoy. Siempre apuesto un poco en gano y cuando apuesto mucho pierdo. Las reglas de la vida, tío. Es lo que suele pasar siempre. Tiri, 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 tiri. ¡Ay! ¡Joder! Ganar 5.000 puntos apuestando es solo 50. Porque han sido muchos que han apostado en mi contra, entonces... No, no, eso fue otra vez. Si Kuki ha votado que no. Si siempre vota que no. Kuki no tiene fe en nosotros. Y paga su precio. ¡Uh, qué pereza! Y ahora tiene que ir a comprar leche. Tiri, 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 tiri. Oh, no me ha matado, digo, ya me voy a matar. Esto, la regla que tenéis que seguir es la de... El meme, pero al revés. ¡Ah! Ese oso otra vez... Coge esa cosa naranja ruidosa y deja... Unos doritos más tarde... Empieza el puro voz. Bueno... Me había olvidado que tenía esta carta, todavía es la de ella. Bueno, pues... Tenerás que volver a... Esa es la llave de la que os hablé al principio. Me tengo que ir a donde... Hacia la izquierda ahora. Tienes que volver a... Hacia donde se sube a la bufanda. Hacia la bufanda. Sí, la puerta estaba hasta los cojones del niño ya. Dice, llévate esta cosa naranja ruidosa. Hostia. Es que no puedo ir por ahí. Tendré. Dos doritos más tarde... A ver si estaba el DJ te rota... Tiene que estar con los huevos inflados al amor. Me cago en la puta. Sí, la música está empezando ya a radear mucho. Tengo que determinarlo hasta la polla de la puta morsa, del puto Jinjo, de mierda, vete a tomar por culo ya, bicho. Por eso me he dejado que me lo llevara. Vale, aquí está este. Pero sin botesas no hay party, así que nada, para afuera. Nos falta un panel aún así. No, los hemos cogido los dos, uno estaba debajo de uno de los muñecos de nieve. De esos que reventaste el gorro. Es navidad, alegría. Sí, el 30 de enero. ¿Dónde está? Digo, ¿dónde coño está la cachara? GG. haste. hata. No se despegue… Sí. Sí. Una pieza arriba. Ah, arriba de... vale. Si. Hay que hacer un parkour. Ah, me he quedado yo una pieza arriba. En la entrada. Si, si. Hey. He suelto a Shen que reba un poco el botón. Me he movido, digo, porque el cabrón... Kiwi, ahora eres un esclavo y te tengo que editar todos los vídeos de caras. ¿Te imaginas? Pues ya que se pone que edita también los míos. ¿Verdad? Si, por su caliente no le das viento. A ver, que no... Es que con la tontería, como van a tener que hacer cortecitos, o si no los de Youtube van a querer cortar los huevos. O no. Tal vez se podría dejar, eh. Ningún problema. Que si os lo estabais viendo aquí hasta hace nada en Twitch, estoy seguro de que en Youtube tampoco os importaría verlo íntegro. Así que a lo mejor lo dejo, eh. Estoy muy loco. O sea que no hay nada. De este lado tampoco. Algo tiene que haber aquí. Míralo. 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 Podemos sobrevivir aquí. Pues me parece súper correcto. Kiwi para los clavos. En serio. Venga, vais a hacer que Kiwi otra vez pague. Pobrecito, déjame en paz. ¿Pero qué os ha hecho? Quisiera yo saber. Échate un poco para allá. Aquí encontrarás un movimiento nuevo ya. Hombre, ya me lo imagino. Topo mierda. Las zapatillas. De las zapatillas. Pues se dio hasta el anterior. Anda, mira, qué hay ahí. Se nos ayuda una vez, lobo a la playa. Yo desde que estoy aquí no me gusta ni nada, ¿sabes? Lo que sí que intuyo que vamos a estar hasta los cojones de la música. Aparte de... Porque no llevo ni dos segundos y ya me estoy rayando. Es que seguro que aquí abajo hay algo. Aparte de huevos. Manda huevos, una cosa. Pues no hay ni mierda. Solo huevos. Bueno. Bueno. Bueno, a ver. Malos quedarse con la duda. Ante la duda, la de duda. Ay, lo de las finjas, es cierto. A mí igual, ¿eh? Me está trasladando ya la cabeza la canción y solo llevamos un par de minutos aquí, por Dios. No está muy bien escogida, ¿qué digamos? Hombre, esto a lo mejor termina pasando como con tuyo, ¿sabes? Que no te gusta la música y luego termina estar adiando a todo trapo. Ahí hay unas gotitas. Una bomba mágica. El no llegar. Kiwi no pienso leer eso. Bueno, si es que el Kiwi... Espero cualquier cosa y nada bueno. Pues una cochinada. Y alica en boca. Y alica en boca. Bueno, ¿qué cojones? Hay un chat, así que lo habrán leído. Es lo que llego cuando va, por favor. Anda, que que voy, por favor. Y es como, yo, pues, yo hago oídos sordos y ya está. 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 Y no hay más. Qué bueno. Qué comentario tengo que leer, de verdad. No, 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 no. No, pero no, hombre, no. Anda, mira, una vida. ¿Qué cosa es el 하늘? Sé que es aquí donde un día parada el autobús. Qué bueno. Ah, bueno, no llega ni de coña. Con las notitas no llega. Aparte tiene pinta de que se escala por el otro. esta es la parada de autobús como han dicho el numero alfombra magica 243 ah mira que tambien hay una parada de autobús es bueno saber una parada de guau ah pero no esta abierto esto no esta abierto señor autobusero madre mía nueve personas han votado que Kiwi se esclavo madre mía pobre bueno nada toca ponerle los grilletes es malo que las votaciones son anónimas que no haya puesto que no le regale un cofre eso es ganarse el amor a base de tal horario vale pues entonces en la alfombra el tren ya sabemos donde nos deja el autobús gracias señor bus aunque creo que tenia que haberlo me había bajado en la siguiente parada una mano organizado hecho que termina es igual competir gracias mira hay dos Merda a esa casa tengo que arreglar lo que v avait parece que este cofre te same Más tranquilo por ahí y de repente te sale la muñetera la mano. La mano de las pajas, pues normal que te asustará. Nada. Ah, mira, una abecita. Cuánto amor. Es un escarabajo. ¡Ah, hay otro! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Por meterte conmigo! Literalmente. ¿Quién te manda? Yo lo puse así por los lones. Veo que te integras bien en el grupo. Vale, tengo unas patillitas para buscar. ¿Pero no hay topito? ¿Dónde está? ¡Hostia, la mano de las pajas! Ahí está. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, coño! ¡Que te deshaces, boluda! ¡Ay, mira, el autobús! El 204. ¡Anda, guarda, por si acaso! ¡No! ¡Cinco! ¡Ay, maño! ¡Y casi tienen cara triste! ¡Es porque se están muriendo! ¡Ay, coño! ¡El autobús que se desintegra! ¡Están tristes! ¡No están mirando con cara de decepción, más bien! ¡Ya voy, Gobi! ¡Pero pobre tío, tío! ¡Esta es tu recompensa! ¡Oso Gobi va a refrescarse! ¿Se va a refrescar en la arena que está caliente? ¡No, no! En el... Supongo que en el... Es que se ha tirado directamente por ella. Ya, pues ahora ha ido al oasis. ¿Dónde está la palmerita hasta que se muere de ser? No me he dado cuenta de que nada más que tengo uno de vida. Por eso te he dicho que guardes. Ya, ya, ya. Pero, ¿qué de eso? Me he dado cuenta cuando me lo has dicho. ¡Ah, vaya! No quiero saber... Para... ¡Eres un poco puto, ¿no, señor Jinjo? Me lo he cogido y no se lo he cogido. ¡Se lo ha cogido! ¡Será cochin! ¡Se da la puerta! Acaba de pestañear. Es por culpa de aquí, güey. ¡Ha pestañeado, eh! ¡Yo lo he visto! ¿Quién lo he pestañeado, John? No, el león. ¡Ah! La estatua del león. A por otra, la idea que implique fuego. Yo también. Me da miedo. Me da miedo. Hombre. Sobre todo porque tienes uno de vida. Básicamente. Bueno... Ve los captuses, ¿no? Ah, vale. Justo aquí. Pero entre la... Si son un poco cabrones. Pero bueno, menos me ha quedado tiempo de sobra. Guarda, por si acaso. No, ahora no. Uf, ya verás. Bueno. Pues guarda tú, que es que yo no puedo estar... No hay nada más. Puede ser que te mate. Como tarda 500 siglos en escurrirse... No hay nada más. 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 ¿Qué es esto? Lo que hay aquí, no hay más. Pues tiene pinta la verdad. Hombre, es única foca. Ah, vale. ¡Ay! ¡Joder, mierda, el bicho! Vale, hay que hacer la típica, la típica de esto de... No, que salga aquí. Que se queda ahí, joder. Vale. ¡Ay! ¡Coño! ¡Sipa! Ah, bien, está aquí. A ver, creo que no. Perfecto, la pluma y el este. Vale, pues sí. ¿Este y la pluma? Entonces... ¡Ah, coño! Que son todos, sirene. Me quedas un rato y digo, ¿qué haces? ¿Dándole a todo eso igual? ¡Ay, joder! Si es que la puta momia esta me va a estar jodiendo todo el puto rato. ¿Y lo que hace? ¿Dándole todo el rato? Voy a salir y conseguir vida porque es que si no... La momia esta me va a estar jodiendo todo el puto rato. Coincido. Si no la puedo matar... No sé dónde puedo conseguir vida, pero... Había una colmena, pero tenía abejas, así que... Ah, muy bien. ¡Joder, mach! Pues nada, vamos a intentarlo. A pesar de que... Vale, sea un huevo... En la boca de baño. ¡En la boquita! Como no estoy durante un segundo, me deja en paz. Ese es un puto triste. Esto a saber dónde cojones está ahora. Me ha ajustado. Vale. Vale, la cara de baño era la nota. Vale, la cara de baño era la nota. Vale. 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 ¡Corre, corre, corre, corre! Soy grande. Muy grande. A la primera. ¡Tiru, turu, turu, turu! ¿Y a que sigo enterrada? ¡Ay, no! ¿Por qué lo hacen? Pero porque iban a quitarla de en medio para lo del y canvokan. ¡Ay, le mao! Me da, me da, me da Jamás había quedado perfecto, eh Ay, mierda, no caes Hostia, que se le puede dar la vuelta con el bloque Ay, que me ha saltado Que no me había saltado, hijo puta del baño Ay, mira, toma, pa' ti Siga, hombre, una po', quédate tuesto Claro Mierda, pero ahora, ¿por qué no? Vale, la nota ni me acuerdo dónde estaba Creo que en esa esquinita, pero no, eso era el panel Era la nota O sea, un rato corto, pero por lo menos Sí, pero ese rato corto se lo ha tomado más corto de un rato Triste Ay, mierda Pero, ¿por qué me haces eso? En serio, de verdad Hasta el coño ya, eh Puto momio A veces sí, a veces no se da la vuelta Ah, muy bien Corre Se queda disparado Como un Pasmarote Que no van a querer apuestas Y a estas apuestas les fue de cachondos Como me hace gracia El otro día viendo el canal de Alex el Capo Terminó hasta los cojones Y quitó las Las predicciones Porque la gente se ponía muy intensa Querían predicciones por todo Y cuando perdían se ponían intensas Es que se podía morir O sea, según se terminaba esto Podía hacer la movida Esquívala, muera No te olvides del Icon Booker El problema está en que Icon Booker Se escurre Que buenos momentos pasamos aquí en directo, eh Que maravilla Sobre todo con esto Esa cuenta como que no, ¿no? Es que no sé lo que has puesto En la de esto ¿Se lo pasará en el siguiente intento? Hombre, a ver Se lo ha pasado Jonathan No sé para qué le das al No Yo le he dicho a la familia De sus dineros Y por favor Le das a las armas ¿Qué? Es Jonathan El que le ha dado abajo Ya, pero No sabes por qué le ha dado Porque le ha gustado Lo que ha visto Mi amor Jonathan No te metas pa'l hondo Ya, sí, ya Ya está Pero no pegaba con lo del follow Era Que no pegaba con lo del follow Era No, esta era la pluma Me cago en la leche Susan Bienvenido a la familia De Jesús Dineros Y por favor Le das a las armas ¿Te podrías ir a tomar por culo? Mamio No voy a coger la pieza Voy a coger primero El Icon Booker Corre, 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 corre Corre, corre Te ha echado Pum Lo has oído, ¿no? A tomar por culo que te den Tengo mucho tiempo siendo suscriptor de YouTube Pero Bueno, la cabeza en en medio Perdón Pero no sabía que tenía este canal Pues dale al F5 tú Que el Jis ya no repito eso en mi puta vida Podría haber troleado, eh Podría haberle al F7 Es verdad Podría haber sido un f... Buena luz Encima tú Encima tú La mano de las pajitas Ay, es que este... O sea, por menos está llena de... Pues no lo sé Desde algún momento será VIP Es que lo necesito Me van a pillar Ya está Ya está Ya se fueron Corre, corre, corre Corre Aquí están las zapas Por lo menos ya En el proceso de la... De la puesta murió como seis veces Bueno, yo que sé Vosotros os lo coméis ¿El qué? No veo una mierda Gracias Ah, aquí necesito las playeras Ah, Likambuca Necesito las playeras Si no, no me da tiempo de entrar a la puerta Ni tampoco Vale, ahí dentro hay... O sea, aquí hay notas Aquí arriba Hay huevos Manda huevos Se me ha cambiado la cámara de repente No quería venir aquí Sí, es horrible Hay muchísimos sitios donde directamente cambia No, 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 no No, no se puede alejar más la cámara Que al principio la cámara no es... O sea, la distancia de la cámara no es el problema El problema es que como gira A veces Demasiado Lo que te digo Si es que de pasar a que no me gusta A dejar de escucharla Ya era el ataraeo Se ha producido de repente El efecto Yo-Yo Maravilloso No se detiene Dest shave No, no 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 Tienes Tienes A ver, hay un poco de notas que están donde las botas. Pero en un principio... ¿Qué haría esto? No, pero no. ¡No! ¿Qué haría esto? ¿No? ¿No? Pensé que el efecto yo-yo era que te quitaban la masculinidad. Joder, pues no... Ese yo-yo es super masculino. Eso es lo que iba a decir yo. Digo, joder, pues son todavía más machotes que todas las cosas. Quien dice eso es porque no ha visto yo-yos. O no ha entendido en realidad yo-yos. En ese aspecto. Porque entender o no entender yo-yo tampoco hay que... Tampoco hay que ser un iluminado. Si hay gente que no ha entendido ni... Ni la película de... Soul. Ni la de... Las emociones, que no me acuerdo que se llama. In-Out. Intensamente. O muchas otras que no las han entendido. Que piensan que es algo que te quedas así. No, pero... ¿Dónde decís que está al topo? A veces se... Sí. Es decir, a veces se ve por el pop-in. Yo no lo veo. ¿Dónde están las super deportivas, amigos? Eh... Cerca de la mano de Gigi. Cerca de la mano de Gigi? Bueno, voy a escoger esas notas. Si esto lo vuelvo a las deportivas, vas a tener que venir por aquí, ¿verdad? Sí, pero mejor las tengo ya y me centro simplemente en la carrera. ¿Sabes? Que si me tengo que centrar en corre, coger las notas y corre y ver rápido, si voy directamente a la carrera. Por la carrera. Al inicio del mapa. Al inicio del mapa yo no lo vi, ¿eh? Eso dice Genre. Vamos, han dicho, cerca de la mano de Jiggy, o sea, donde estaba la mano esa que nos estaba toreando. El mapa es súper cortito, pero chicos, se siente como gigante. Es que se siente gigantesco. Es como manifiesto, ¿tienes? ¡Uey, you, bro! Dile, dile, dile. ¡Eh, you, bro! ¡Uah, yo no sé ni dónde estaba la mano! Me voy al inicio. Aquí está aquí el pequeño gole. ¿En serio? ¡Sí! ¿El arco dice que tiene sed? ¡Ah, agua fresca! ¡Toma que se sienta genial! A la izquierda de la pirámide de la carrera. Me cuesta uno de los tres constantes. Si te digo que no he entendido una mierda de lo que ha dicho. ¿El árbol? No. A la primera de la carrera de la carrera. ¿Vale? A la izquierda de la pirámide de la carrera. ¿Dónde estabas? A la izquierda. ¡A la izquierda! ¡F5 Flix! No me voy a salir. Porque, aparte de que todas tienen abejas... Uy. 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 Jodó. Lo ibas acumulando ahí desde hace rato, ¿no? ¡Ay! ¡Ti, ti, 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 ti. A ver. Aquí. Sí, porque si tiramos de safe, este, pues, ¿no? Vamos más directos. Claro. Porque es que si no va a ser un rollo tener que estar repitiendo... Ah, mirale. Ahí está. Estas son las zapatillas de correr. Cada pico. Las puede llevar en sus escólidos pies para correr para andar rápido por un tiempo limitado. Está mucho bien. Es como tú se rasca. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ah, la pierna. Nelson. No. Ah, la pierna. No. No juegas con tu suerte. No puedo. Siempre pierdo. A ver. Gracias. ¿Dónde está la pirámide de la carretera? Aquí es esta, sí. ¿Que si la puesta hacia abajo? ¿Dónde está la zapa? ¿Es que todo esto? Ah, ni puta. Estarán por el camino o algo. O a lo mejor tienes que... ¡Ah, vale! La esquina de allí arriba Sí, es verdad Así que cogerlas en la esquinita Bajar y darle el botón ¡Uy, la puta mano! De verdad Si, ya te digo yo Que vamos a terminar Estando talareando todos Esta puñita canter Bueno, creo que suelo pisar ¡Venga! ¡Ay, Dios! Las cinemáticas me deberían de contar el puto tiempo ¿Cómo corre? ¡Que me cago! Mira, eso es para tajar ¡Venga ya! ¡Métete! ¡Me se cuento como cinco segundos en cero! ¡Cállate! He entrado Lo he hecho A la primera Os calláis todos ¡Ay, no! Mira tu amigo Ya está Encima muy me lo trago Porque como la cámara está ponida No veo una mierda No sé ni hacia dónde voy Para esto vengo yo El pequeño Guido ¡Ah, venga ya! Mira, es una cara Pues tendrás que, supongo Que pegarte hacia abajo Pero no se puede, ¿no? En el agua no se puede tirar Hacia abajo O mejor le coge la pieza O sea, se... Eso sí Eso es muy potente Es que encima como eso La cámara se pone De la vista de arriba Rarocada Al abrirse la puerta Se va todo el agua Y se queda tollao Y se queda del agua Del foso Y con eso puedes coger El uca Y capuca Es que está todo pensado Ese... Esa bombia está flotando En el aire Se ha bobeado Hay algunas ¿Qué les pasa? Los ojos tienen pinta De que hay que dar Es una hostia Sí, ¿verdad? Ah, pues no Que no pasa nada Cabe, no hago eso Rismo Venga, Kuki Gracias por pasarte El triste Son unos tristes En realidad No estaré con mucho más Un minutito Bueno, te haces el foso este Y paramos Ay, que mal se me da nada Como en la vida real No anda Anda, una cosa azul Ruidosa Hoy hice como tres clips Bueno Los has puesto en la La de estos discos, ¿no? Porque si no Se pierden Vale, ahora subimos arriba Y todavía tengo que hacer cosas Tiene que subir arriba Y capuca Y capuca ¿O solamente eran las flotas? A lo mejor está más arriba Y claro, como estamos pegados al suelo Ah, está aquí Prefiero ir despacito Chicos, pues te os doy permiso A cararear la canción Sois libres Voy a buscar la entrada ¿Eso es el foso? O donde estemos Me salgo ¿Me puede hacer más arriba? No tendrás un gane Las lettores Memornego ¿Estaba rico mis huevos? ¡Ay la verga! ¿Acaba de traspasar la pared? Ni se la han currado, han dicho mira que traspasase la pared. Sé que va a sonar raro, pero bueno, como este mundo es un poco mágico. La buena música de bucle. ¡Dios es que es horrible! ¡Aquí! ¡Aquí termina! ¡Ay Dios! ¡Es un mecha! ¡Es perfecta hasta para bailarla eh! Ah vale, hasta que me caiga el agua. ¡Ah! ¡Ehe metido tres huevos en la boca! Me he metido los huevos en la boca, chaval. Es que me hace gracia cómo traspasar la pared. Ya esta. ¡Ya esta! ¡Ah! ¡Faz de amor y plus pasadón! Lo gracioso es que no puedes subir desde el agua No lo debes subir así Ahí está un poquito el reto también Y se puso hasta el culo Y ya me has abierto otra pirámide ¡Chau! A ver, es verdad, debes ir todos los huevos en la boca ¿Eran huevos o no son huevos lo que dan? ¿Y dónde se les ahoga la boca? ¿No habéis dicho que ya? Si, pues hija, cuando pares Twitch, despediros, Youtube Muchísimas gracias por estar un día más Espero que hayáis disfrutado de esta rápida parte Y nos vemos en la siguiente Si incluso me voy a darle like, comentar, suscribiros si no lo estáis Y darle a la campanita para que llegue todo el corny Nos vemos mañana Ya me voy a poner la cámara ¡Y me voy! ¡Ur! Estos pedidos son muy años Es que se me ha roto al tiempo ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaah! No, 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 no.